y con la contraseña y nada más nada más se mete y empieza a transmitir y 20 personas viéndolo ¿quién yo? no yo, pues si tu wey pues será porque tengo seguidores en la página wey yo también tengo wey ay wey no manes que cojan a tus seguidores a mis 300 wey osea no es por presumir wey pero no mame pinche wey mamón no porque la chingada wey todavía que te estoy diciendo por qué wey y soy Ernesto contigo ah pinche wey mamón y yo soy el mamón wey y yo soy el mamón wey ya 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 está bien tengo 6 viewers, cállense voy a mandar saludos 8, 8 no le hagan caja esa hipócrita de mierda saludos a los 8 que están viendo no sé quiénes son, déjenme un comentario para saber quiénes son y mandarles saluditos esta hipócrita de mierda les va a mandar saluditos pendejo ya tienes 6 wey ah hola, hola Miguel Ángel Sosa ya vi que me dejaste una carita enojada debe ser porque pues no ganas saludos Miguel Ángel Sosa estoy frustrado con la vida wey pinche wey amargado bueno ya me invitan o qué pedo pues ya, ya apretaste tu botón ni siquiera me apareces ya estoy en el juego estoy en el juego, ya invíteme pues no te veo no sale, no sale, no sale no, no sale si fuera, si dejara de ser tan mamón y te pones como conectado wey ay wey estaba como invisible si, tienes razón perdóname pero no sé por qué mira está jugando al Fall Guys invítalo rápido antes de que se una con alguien más ya, ya lo invité, ya lo invité ya lo invité, ya lo invité espero que acepte, espero que acepte que tienen mucho más seguidores que yo wey ay, se aceptó, se aceptó dale, 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 dale antes de que se salga dale, dale, dale sí, sí vamos a jugar con él vamos a jugar con él, sí el mítico Lamar Bar no puedo creerlo mira, mira, subimos mis seguidores a 10 de repente concentrarme en tantas cosas a la vez tengo que abrir mi sesión tengo que contestarle tengo que contestar en el Face ay, el señor ocupado ah, chingada madre y yo tengo que contestar un like ya cae gracias Miguel Ángel Sosa sí, discúlame señor Lamar lo siento si alguien está escribiendo y comentando y reaccionando no puedo ver ahorita ay, tengo un montón de comentarios y no puedo leerlos todos ya cállense hola a los 12 que me están viendo 13, dios mío entró Lamar y esto se va a reventar aquí mi servidor de ya me dejan en paz no, no, en serio tengo 13 14, 14 viewers dios mío qué está pasando qué está pasando qué está pasando perdón, es que si supieras la emoción sí, no, es que dios mío no puedo ni controlar mis redes no direccionan bueno, ya me dejan decir lo que le quería decir a la gente que me está viendo o van a seguir chingándome la madre deberían de saber los que estén viendo a Lamar que están viendo a todo un héroe de de la guerra de los Fall Guys el triunfo por si no sabían, esto es un tratado de paz una carrera cada año para para ver y él las ha ganado todas no saben lo afortunados que somos de estar con él ya créense muchas gracias a la gente que me está viendo ahorita no puedo ver quién está porque se les cerró mi sesión de Facebook me vamos a ir viendo la partida de los termino de configurar ya para poder contestarles muchas gracias por estar ahí y me voy con estos perdedores bueno ya cállate cabrón a los que me están viendo gracias por pasar aquí a ver un ratito como jugamos el mítico Lamar Bar ay no me botaron ay no me funaron funado ay wey no mame no mame pinche guacamaya esa en Lamar en Lamar por favor gana Lamar porque queremos seguir deteniendo aquí en 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 la por favor por favor corre corre Lamar corre pequeño frijolito jejeje ahi esta por favor ya ganó Dios construction caño la mano Cállense Ya lo vi por sorprendida No se lo mera Ayúdame Siga todo No me empujaron Me empujaron Me empujaron Seguí a todos como me dijiste Me traicionaste guerrero mítico Senta Muchas gracias por pasarte Es un traidor Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se mátala Oh, que jodazo Nunca dudé de ti Chiquito plateado A ver, vamos a ver Si entre el pride y tú juntan Más de 12 personas que lo están viendo Me aviento un bifazo, si no, no No mames, si ya tengo 10 personas Yo tengo 9 Ni modo Seguramente los vio antes Si entre tú y el pride juntan más de 12 Yo estoy en directo voy a fumar wey Ah no mames, estoy en directo wey Deja humo Que pena, que pena, estoy en directo wey La duda de los juegos que me están viendo No sé quiénes son Déjenme un comentario para saber quiénes son Mandarles un besito y luego Y luego les mando un sing Perseñizando Déjame salgo Porque se me fue el pedo Si, a mí también se me ha perdido No mames Ya lo tiran a la verga No, no sientes chigues wey Jajaja 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 se atrevió tanto la tibusca venganza corre 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 nooo mi cola nooo mi cola tambien ese pendejo mi plug al bar wey no mames adios mi vez ya se cayó? si se tropezó y se cayó esa pieza me caí y la pieza de donde me caí se cayó tambien wey vamonos a la verga ya wey yo todavia estoy jugando ah no no ya me salí wey que culeros la voy a ganar y como no me van a ver van a decir que nunca sucedió si wey y los decepcionaste wey los decepcionaste wey por tus mamadas wey y todos los de la mar subieron, tienes 10 individuos wey tu eres una estadística o que pedo asi wey lo que me sorprende es como ve todos los directos al mismo tiempo tiene ahí aunque me meto su facebook que tiene detiene otro monitor wey con 4 ventanas partidas wey en 4 en el monitor wey y hay con cada directo wey no wey es que pues ves que lo tengo lo minimizo osea sin pedo me salgo de mi directo me meto al su y ya digo que cual es oigan gente que me esta viendo propongo que me que me donen para regalarle a este wey un detector de sarcasmo porque creo que el wey no lo capto no me capta chile eres muy interesante donen para un detector de sarcasmo por favor por ahi formiguel no le hagan caso se va a comprar droga claro que no wey esta va por todos esta va por todos mielos 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 pero que pasa sera acaso que sera que gane sera que gane sera que gane sera que gane va a ganar va a ganar va a ganar me agarró me agarró era odio que te iba a agarrar no mames no mames se me rompió el corazón wey que pendejo tan cerca y tan lejos wey no mames se me rompió el corazón wey venga sus likes son mi motivación por favor ayúdenme a llegar a la meta sus likes es mi combustible ayúdenme a olvidarlos por favor ayúdenme a darles un buen espectáculo ayúdenme a hacerlos reír un chascarrillo por favor y si le das y si le das y bueno ahorita los dos van a empezar de hipócritas en mi pinche directo van a ver que mamadas lo que son realmente esas dos mierdas en mi directo ya que esas weyes se fueron van a ver vas a ver personita la que esta ahi vas a ver personita y luego hipócrita vas a hablar o no que bueno que te esta viendo esa persona wey si menos mas se esta divirtiendo se le esta pasando bomba eh no puedo salirme de la pared dice que bueno que deje de hacer mis cosas hoy viernes por la noche para ver a este pendejo la verdad no me arrepiento de nada para ver lo hipócritas que son el prefe y el amar eso por eso me estan viendo efe hay que hacer hay que recorrer hay que hacer no lo voy a y por qué el acudente contra nosotros yaolina ya no hablan en su directo y van empezamos mal en el mío voy a ellos y van a ver no me va a llorar hacerlas si fuiste tu pendejo el surtout es otro que va a que hace voy a ganar voy a ganar soy genial quítate palomas quítense voy a estar adelante Cállate si yo voy a estar adelante No, yo voy a estar adelante Mira, voy adelante, voy adelante Esa es el culo, esa es el culo Cómo me... No mami, si sabes dónde tienes el culo Si sabes Ah, pues entonces ahí quédate ¡Ah! ¡Pasé! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Voy hasta adelante! ¡Voy hasta adelante! ¡No, güey! ¡Me tiro, me tiro! ¡Puta madre, güey! ¿Acaso seré el primero en llegar? Todavía que te quería ayudar, güey Para que hicieras, me abandonaste Ya no voy a pasar ¡Yupi! ¡Yee! Ya pasé ¡Sí! ¡No, güey, no! ¡No, güey, no! ¿No llegaste? ¡No! ¿No llegaste? ¡No! ¡Pero si ibas atrás de mí! Pero no llegaste ¡Gracias!